Carnicero, la verdad es que estuvo bien. Hay que tener este recurso al alcance de la mano. Y estamos para, primero, contar el hecho con José Fulugonio en vivo, en Morón. Hola, José. Hola, Luis, Sandra, ¿cómo están? En realidad es una mezcla de viveza y también de resignación. ¿Por qué? Porque este carnicero de la avenida Don Bosco, la avenida que justo se para de este lado es Morón, del lado enfrente es en Justo la Matanza. Él ya sabía que tarde o temprano le iba a tocar que lo roben. Entonces, ¿qué hizo? Se preparó un fajito bastante grueso de billetes, pero todos billetes de baja denominación. Y además tenía un celular antiguo, un celular con una tecnología que ya no funciona tan bien para entregarlo. Y resignado, esperó a que golpeen a la puerta de su carnicería, que es una carnicería que trabaja bastante bien, combinación de calidad y buenos precios. Bueno, esperó a que lleguen los ladrones. Y los ladrones invariablemente llegaron. Como ya estaba ensayado de antemano, uno de los empleados se metió en la cámara frigorífica, salió de la zona de peligro. Los otros dos delincuentes armados que entraron al negocio lo apuntaron y él entregó lo que parecía ser la recaudación del día, que era una suma que apenas superaba los mil pesos, porque eran todos billetes de 10, de 20 pesos, y también ese teléfono celular. Y a partir de allí, los ladrones se fueron presuntamente conformes con su botín. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues se encontraron con un patrullero, que estaba, esta es una zona que tiene bastante patrullaje, se encontraron con un patrullero que estaba recorriendo la avenida, se empezaron a poner nerviosos, se empezaron a intercambiar de ropas. Allí intervinieron los agentes policiales y descubrieron que eran estas dos personas que acababan de robar esta carnicería. A conclusión, los dos presos. Hay que ver por cuánto, por cuánto tiempo, y ese es el miedo en realidad que tienen ahora en el comercio, que no tomen alguna represalia. Él simplemente lo que hizo fue resignarse a saber que tarde o temprano le iba a tocar el momento del asalto y ya tener preparado ese fajo de dinero, que era poco dinero, pero que parecía mucho, entregarlo y al igual que el celular, que era lo que habitualmente, lamentablemente, los comerciantes ya saben que los ladrones vienen, piden dinero, si ven algún celular también lo manotean y se van rápidamente. Por eso yo les decía, mezcla de viveza y de resignación que tuvo este comerciante. Porque sabe que puede ser inevitable. Lo bueno es que los billetes del Guanaco, que son estos, tienen un color parecido a los naranjas. Entonces, por ahí a media luz no se nota y estuvo muy inteligente realmente. Menos mal que... No te muestro uno de los naranjas porque a esta altura del mes ya no... No, no hay. Los naranjas, los de mil, son muy caros. Son muy difíciles. Bueno, José, muchas gracias. Gracias, José. Bueno, ahora otro que se defendió y atacó fuerte. Bueno, a ver, los escucho acá a los compañeros que gritan el queso, el queso, el queso. ¿Cómo el queso? Acá los escucho, ¿eh? Se escucha a todos. Están hablando del queso. ¿Por qué del queso? Porque miren lo que ocurrió en un almacén de Herli, en el partido de Avellaneda, la que hace la carra al 1100. Miren lo que ocurre. Entran en el lugar, ahí lo va a atender el empleado, se hace pasar por un cliente, le dice, ¿me podés cortar, por favor, ese queso de máquina? Sí, sí, cómo no. Ahí va el empleado, va a colocar el queso en la máquina, lo va a pasar lentamente y va feta 1, feta 2, feta 3. ¿Cuánto querés? ¿Querés 100 gramos? ¿Querés 200? Ahí viene con el queso. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta que... Tenía la pistola en la mano. Se dio cuenta que, miren los detalles, ¿eh? Mirá. El delincuente tenía gorra, tenía barbijo, tenía guantes, y en la mano derecha, miren la pistola, tiene una pistola 9 milímetros, que se la muestra, mientras con la izquierda deja arriba del mostrador el casco. Ah, exacto. Y el dueño de la fiambrería le tira encima de la cara el queso de máquina, le pega en el cuerpo, y el delincuente dice, no, acá va a haber una resistencia, sale corriendo, había dejado la moto en la puerta, se sube a la moto y se va a toda velocidad. Sí, como ustedes lo vieron, lo corrió con una feta de queso, ese es el título de este todo. Es tremendo, parece que le tira una pelota de rugby, ¿viste? La forma en que se la tira debe ser rugby en este hombre. No es la feta completa, vieron, el queso viene completo. La mitad de la horma, Lesslie. Yo creo que es la mitad de la horma. El queso tivo es muy compacto. Claro. Es muy duro, es como si le hubiera tirado una roca. Claro, pero lo que él hace es ganar tiempo. O sea, utilizó el recu... Él la vio, cortaba el queso y la vio. Dijo, yo acá tengo que ganar tiempo para rajar. Y se escapó, fíjate que se tiró abajo del mostrador y se escapó. Exactamente, pero miren lo que estamos contando, ¿no? Dos situaciones que tienen que ver con la inseguridad. En una, una imagen patética, un carnicero dando un celular falso y dinero que no tiene prácticamente valor. Y ahora otro comerciante tirando con una horma de queso. Estamos mal, ¿no? Es tristísima la imagen, ¿no? Más allá de que la imagen genera esta situación como que uno se ríe. Pero es una situación de peligro porque cuando hubiera tirado la horma de queso, el delincuente le podría haber pegado un tiro tranquilamente. Sí, pero creo que se sorprendió mucho el delincuente. Se sorprendió. Y ahí, cuando salió corriendo, aprovechó el delincuente para escapar. Para escaparse. Y la víctima también, porque como dice Sandra, le tiró en la cara e inmediatamente salió del rango de tiros. Salió para el otro lado. Bien. Bueno, terminaron bien las dos historias.